Hola, yo soy Irene, soy educadora infantil y voy a trabajar el caso de Adela en este cuento y como recurso didáctico voy a usar un puzzle. Había una vez un conejo que se llamaba Cantarín. A Cantarín le gustaban mucho las frutas y le gustaba mucho la música. Una mañana se encontró con su amigo el pájaro Pío y su amiga la serpiente Daisy y decidieron ir los tres a buscar frutas al bosque. Entre los tres decidieron que cada uno cogería un tipo de fruta y un número de frutas. El pájaro Pío tendría que coger dos limones. La serpiente Daisy tenía que coger seis fresas. Y Cantarín tenía que coger siete plátanos. Daisy y el pájaro Pío enseguida encontraron lo que buscaban. Un limón más otro limón son dos limones, dijo el pájaro Pío muy contento. Tres fresas más otras tres fresas son seis fresas, dijo la serpiente Daisy. Mientras tanto, Cantarín seguía buscando los plátanos y lo hacía cantando. Por el bosque voy buscando, voy buscando plátanos, pero lo único que yo encuentro son diminutos rábanos. Cantarín al final encontró todos los plátanos que estaba buscando, pero no podía contarlos todos porque tenía problemas para contarlos, así que pidió ayuda a sus amigos. El pájaro Pío y la serpiente Daisy empezaron a correr muy 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 rápido y buscar a Cantarín para ayudarle. Vamos a ver Cantarín, vamos a contar los plátanos de uno en uno. Y empezaron a contar los plátanos los tres juntos hasta llegar a siete plátanos. Después de haber contado todos los plátanos, decidieron contar todas las frutas. Y Cantarín se animó a hacerlo. Así que Cantarín empezó a contar todas las frutas que habían recolectado entre los tres. Dos limones más seis fresas más siete plátanos, ¿cuántas frutas son? Son quince frutas, dijo el conejo Cantarín. Y Cantarín se puso muy contento porque al final supo contar las frutas. Y Cantarín se puso a cantar una canción. ¡Qué lindo, qué bonito, tener muchos, muchos amigos! ¡Qué bueno, qué divertido, poder tener vuestra amistad! ¡Qué útil, qué entretenido, qué saber sumar!